Aislinn Derbez ha ganado popularidad gracias a su participación en producciones como La Casa de las Flores, Hazlo como Hombre y Miss Bala. Por lo que se ha convertido en una actriz muy querida por el público mexicano. Sin embargo, su vida privada ha estado rodeada de rumores, y ahora, la famosa anunció su ruptura con Mauricio Ochman. Desde hace varias semanas, los amantes del mundo de la farándula comenzaron a sospechar sobre el estatus de la pareja, pues estaban muy inactivos en sus redes sociales. Asimismo, algunos criticaron a la hija de Eugenio Derbez, después de que se estrenara de viaje con los Derbez, ya que señalaron algunas actitudes de la mujer. Por un lado, creyeron que era muy dura con su esposo, mientras que otros mencionaron que era muy controladora. No obstante, hace unas horas, a través de su cuenta de Instagram, Aislinn decidió ponerle un alto a todo y aclarar las cosas. La famosa utilizó sus redes sociales, para publicar una instantánea en la que aparece muy abrazada con el también actor, quien es el padre de su hija Kailani. Nos gustaría comunicar por este medio que todo lo que ha salido en notas y especulaciones sobre nosotros está bastante alejado de la realidad. Les contaremos que sí, efectivamente está pasando algo muy importante, algo que llevamos varios meses resolviendo, escribió Aislinn. La hermana de Badir, explicó que tanto él como su esposo, se encuentran trabajando en la relación desde hace un par de meses, con mucha valentía. Derbez confesó que ambos tomaron la decisión de dejar de estar en pareja, para convertirse en grandes amigos, pues sienten mucho amor el uno por el otro. Necesitamos tiempo, espacio y sobre todo mucho respeto de su parte, para poder averiguar poco a poco y en privado que sigue. La familia que hemos formado juntos es nuestra prioridad y la defendemos siempre. En poco tiempo, la publicación alcanzó 458.986 me gusta, 3.413 comentarios llenos de amor y solidaridad. Un abrazo, mis chingones, entre marido y mujer nadie se debe meter. Bendiciones para los dos, los queremos, que sea lo mejor hermosa. Dios con ustedes, me encantan, si se separan, me arruinan mi poca ilusión sobre el amor.